¡Gracias! ¡Gracias! ¡Paren esto! ¡Paren esto! ¡Suficiente! ¡¿Qué dije?! ¡Eso salió en un videoclip! ¡Córtela acá! ¡Córtela! ¡Córtela! ¡Señor! ¿No puede saber qué está haciendo acá? Estamos grabando un videoclip ¿Qué quieres, por dios? ¿Qué quiero? ¡Volarte los dientes de un solo combo! ¡Eso es lo que quiero! ¿Cómo se te ocurre tener a mi hija barrada de esa manera? ¡Ay, papá! ¡Si no estoy amarrada! ¡Mírame! ¡Tengo esposa! ¡Titi! ¿Por qué no puedes ser igual que tu hermano? ¡Papá! ¡Papito! ¡Papito! ¡Qué bueno que estáis aquí! ¡Papito! ¡No pude! ¡No pude estar ahí! ¡Ella me dijo ahora! ¡Ahora! ¡Y yo me puse nervioso! ¡Y no pude convertir, papá! ¡Córmate! 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 ¡Te recuerdo que tú eres un larraín! ¡Y a los larraín nos pasan estas cosas! ¡A mí me pasan y me siguen pasando! ¡Ya! ¡Terminamos con esto! ¡Desamarra a tu hermana y nos vamos de aquí al tiro! ¡Epa! 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 ¿Cómo que se van? ¡De aquí no se va nadie! ¡A ver! ¡¿Tú me vayas a parar a mí? ¡Sí! ¡Me gusta tu look! ¡Ah! ¡Interesante! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Ah! ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Podría funcionar! ¿Qué podría funcionar? ¡Sí! ¡Te verías bien en cámara! ¡Fuerte! ¡Varonil! ¡Decidio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué divertido! ¡Me han dicho eso! ¿Eh? ¡Bueno! ¡Igual no soy igual de bonito que Pinilla! ¡Pero! ¡Tengo una imagen así atractiva! ¡Soy un tipo activo! ¡Soy un tipo impresionante de imagen! ¿No? ¡Papá! ¡Yo soy la del video! ¡Cállate, Titi! ¡Estoy hablando con los cabros! ¡Oye! ¡Mira! ¡Te gustaría participar en un video de los legendarios de ratones! Bueno, yo soy un tipo común y corriente, ¿no? Y bueno, igual... Igual jugué en las ligas menores de la Unión Española. No fui titular, pero estuve cerca. Pero no, yo vivo en torno a mi familia. Eso es lo que me mantiene vivo, digamos. ¡Papá! ¡Cállate, Titi! ¿De cuánto estamos hablando? No sé. ¿Se sienta en Lucas? No deja de ser, ¿eh? ¿Dónde me pongo? ¡No! Tú tienes que sentarte en un auto y verte cool. Los restos nos encargamos nosotros. ¡Ah! ¡Papá, ya! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Acompáñame! ¡Ok! ¡Por acá vamos! Señor, señor artista. ¿Van a haber niñas? ¿Van a haber niñas? Muchas niñas para ti. ¡Eh! 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 ¡Nada! ¡Hola! 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 Porfis, Porfis. ¿ Me pueden ayudar? Que me dejaron espos... espos... esposada. ¡Oye, Porfis! Auxilio, auxilio. ¡Ah! ¡Auchá! Segunda vez de esta semana, que me dejan amarrada y después me dejan botada. Entonces, la niñita ganó cincuenta mil Triplicado son ¡Ciento cincuenta mil! ¡Aplausos para la Titi! ¡Bravo! ¡Aplausos para la Titi! ¡Bravo! ¡Titi! 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 ¡Linda! Perdón, perdón Está hablando el niño Yo como tu manager, Titi, tengo que cobrar mi comisión ¡Eso es! ¡Nacho! 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 ¡Bravo! También ganó su platita lindo Ay, Tito, mírame cómo te hablo Tito, ¿no estás orgulloso de tus hijos, ah? No, que no, no estoy orgulloso Ay, yo también estoy orgullosa Sí, sí, bueno, niñito lindo ¿Saben qué? Los voy a llevar a... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡El mall! ¡Mall! 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 Ay, me meto eso, ¿qué reyes? Ay, se me está olvidando el rey de su papá Niño, que hasta ayúdenlo, que no le gusta mucho ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Tienes la cabeza! ¡Tienes la cabeza! ¡No, no! ¡Agua! 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 ¡Con agua! No, no hay agua, piensa en limón tú nomás Ahí está, ahí, uno, dos Ya la última ¡Aah! ¡Eso! ¡Ciérrenle y muevanle un poquito! ¡Eso! ¡Piensa en limón! ¡Piensa en limón! ¡Piensa en limón! ¡Aah! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Aah! ¡Aah! Espérate, son... ¡Ay, son cuatro! ¡No, no, no, no! Entonces, ¿qué hacemos? Ya sé ¡Ay, me digo con el resto de la plata para ver comprar remedio! ¡Eso! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Ahí está la Titi! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué viejo! ¿Dónde habrá un disto bailar así? ¡Ay, mira! Está la mejor parte Aquí la Titi aprieta el detonador El papá está en el auto esperando Y viene la explosión ¡Mira! ¡Eres mi amigo! ¡No lo desarmes! ¡Te pasaste, mi amor! ¡Te pasaste! ¡Eres demasiado buen actor! ¡Mira! ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que era mejor la tercera toma Porque mi papá justo se incendiaba Y los perros la hacían así ¡Sos eso! ¡Todo eso! ¡Ay, culo! No, a mí no me gustaba tanto esa toma Porque se notaba que estaba inconsciente ¿Qué más fue? Sí, es verdad Ya saben que dejen tranquilos a su papá Vamos y lo armó en nosotros Ya, nos fuimos No, un momento Desplídense como corresponde ¡No, no, no! ¡Te queremos, Tito! ¡Te queremos! ¡Ya! Tito, vamos, vamos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tito 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 Aquí te dejo tu sándwich Se lo voy a correr para casa No sé si te puede caer Ahí está Sí, ahí está el sándwich Ya Oye, te dejo el teléfono acá cerquita Porque va a llamar seguramente mi mamá Para preguntar si se puede venir a quedar un mes ¿Ah? Si tú no querís, dile que no Que no es el momento Si no le decís nada Ella esta misma noche se toma el bus ¿Ya? ¡Te quiero! ¡No, no, por favor, sándwich! ¡No, me lo lees! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, ché Lord! Y aunque me pase todo un día Casado con hijos Lo que nos faltaba ¡Gracias!